Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana se ha decidido duplicar el número de agentes de la Policía Local en servicio en un dispositivo especial para la noche de Halloween. El objetivo es prevenir actos vandálicos como el lanzamiento de huevos a personas y fachadas que en los últimos años están proliferando en esta fecha. Esta noche de Halloween se ha decidido duplicar el número de agentes de la Policía Local en servicio. Así lo ha manifestado la Teniente de Alcalde Delegada de Seguridad Ciudadana Mercedes Serrano, quien ha señalado que se trata de hacer cumplir la ordenanza de convivencia ciudadana aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. Por lo tanto, con este refuerzo se busca fomentar el respeto, la educación y la seguridad en el término municipal. Las fiestas son para disfrutarlas, no para cometer actos que molestan a los demás o dañan bienes públicos o privados. Serrano apuntó que esta noche se van a tener patrullas en todas las barriadas, velando porque se cumplan esas normas de convivencia. Por lo tanto, los agentes estarán vigilantes para que no se cometan actos vandálicos, entre los que se incluye el lanzamiento de huevos y sancionar a los responsables de los mismos si llegan a llevarse a efecto. La Edil recordó que las infracciones de carácter leve tienen multas de entre 75 y 750 euros, a los que hay que sumar la internización por daños ocasionados. Obviamente, en el caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres o tutores. Además, quiso reiterar que este refuerzo no tiene un afán recaudatorio, sino solamente servir como medida de prevención para evitar la moda de los últimos años de realizar actos vandálicos al amparo de estas fiestas de Halloween.